Debido a la ola de violencia que se ha registrado en Michoacán, el PRD solicitará la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Organismos Internacionales de Derechos Humanos de la ONU para que visiten el Estado y den cuenta de la crisis humanitaria y social que padece Michoacán derivado de la inseguridad e ingobernabilidad, anunció el dirigente estatal del Sol Azteca, Víctor Baez Ceja. En respuesta al pronunciamiento de dos legisladores federales del PRD y PAN en el sentido de iniciar un proceso para desaparecer los poderes de Michoacán, el grupo parlamentario del PRI rechazó tal propuesta y dijo que carece de fundamentos legal sólido. Refutaron también las declaraciones de la senadora Luisa María Calderón de que familiares del gobernador de Michoacán tendrían nexos con el crimen organizado y dijeron que se trata de hambre de protagonismo. Entusiasta participación mantienen los 40 integrantes del primer Parlamento Juvenil durante la sesión ordinaria del día, que se instaló formalmente hoy a las 11.30 para cubrir los seis puntos de la orden del día, en lo que los jóvenes debatieron dictámenes sobre diversos temas tales como salud, educación, desarrollo económico, medio ambiente, justicia y seguridad. Autoridades federales y estatales anunciaron en el inicio del programa paisano en la entidad que se desarrollará del 1 de noviembre al 8 de enero, lapso en el que los conacionales serán atendidos promedios de siete módulos fijos y nueve de observaciones. Para este cierre de año se calcula que arribarán al estado poco más de 40.000 michoacanos procedentes de Estados Unidos. La ciudad de Morelia es la candidata de México para encabezar la presidencia de la Organización de Ciudades del Patrimonio Mundial, organismo de la UNESCO que reúne a las 204 ciudades del mundo que han recibido este reconocimiento debido a sus características urbano-arquitectónicas. La producción de la telenovela Lo que la vida me robó se encuentra en Morelia, patrimonio cultural de la humanidad, donde utiliza locaciones en el centro histórico. En el callejón del romance, los actores principales Luis Roberto Guzmán y Carlos de la Mota comentaron que la novela es producida por Angeli Nesma Medina para Televisa y se sitúa en México post-independiente. Esta tarde, la probabilidad de evolucionar a ciclón tropical de la baja presión ubicada en el Océano Pacífico se incrementó a 70% en el pronóstico para las próximas 48 horas. A las 12 horas, el sistema se ubicó a 560 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima. Se mantiene el pronóstico de lluvia muy fuerte para los estados de Colima y Jalisco, así como fuerte en Nayarit, Michoacán y Guerrero. Coasar TV, las noticias en breve.